Te llevarás, todo mi amor, mi juventud, mi vida entera Te llevarás, todo mi amor, mi juventud, mi vida entera Aléjate por el amor que yo te daba Y llevarás ese puñal de tu matranto Te llevarás, todo mi amor, mi juventud, mi vida entera Te llevarás, todo mi amor, mi juventud, mi vida entera Pide perdón por este ser que está muriendo Mi corazón se niega mal a otro cariño Te llevaré como una luz, prendida en mí, es mi castigo Te llevaré como una luz, prendida en mí, es mi castigo Grupo de fecundia Y te llevarás, todo mi amor, mi vida entera Y te llevarás, todo mi amor Aléjate por el amor que yo te daba Y llevarás ese puñal de tu matranto Te llevarás, todo mi amor, mi juventud, mi vida entera Te llevarás, todo mi amor, mi juventud, mi vida entera Te llevaré como una luz, prendida en mí, es mi castigo Te llevaré como una luz, prendida en mí, es mi castigo ¡Suscríbete al canal! Revilla Records es la marca líder Busca nuestro logotipo en YouTube, Spotify y en todas las plataformas digitales Porque seguramente es un bombazo Revilla Records